Familia Niners, sean todos muy bienvenidos a Canal 49, una semana más que estamos por acá. Ya le dimos la vuelta a la página, siguen los Commander, señores. Suscríbanse al canal, síganme en redes sociales, vuélvanse miembros dorados y agárrense porque comenzamos... ¡COMEZAMOS! Entramos en la penúltima semana de temporada regular y cada vez quedan menos lugares para los playoffs. Afortunadamente nuestros 49ers ya tienen su boleto desde hace un par de jornadas, son campeones del oeste y siguen siendo el sembrado número uno de la nacional. Junto a ellos, los Eagles, los Lions y los Cowboys ya están calificados y solo quedan tres lugares en la conferencia nacional. En la americana está aún más peleado, pues solo los Ravens y los Dolphins tienen su boleto en este momento. Cinco lugares se definirán en dos fines de semana más y esta semana 17 promete estar llena de emociones y alegrías para muchas aficiones. Y tristeza para otras más. Frustración para otras como los Patriots, los Jets, los Titans, los Panthers, Cardinals, Commanders o Giants. Que ya están eliminados de la contienda y ya juegan básicamente por nada. Aún no hay nada definido en cuanto a las posiciones en ninguna conferencia y eso es lo que hace aún más interesante este cierre de temporada regular. La NFL está que arde y se acaba un año más. Agárrense de sus asientos, estamos en la mejor época de la National Football League. Ya todo está dicho sobre la derrota navideña que sufrimos el pasado lunes por la noche. San Francisco oficialmente dejó de ser el mejor equipo de la NFL por el momento. Y el balón se lo pasamos a los Ravens y desde Canal 49 les deseamos muy buena suerte con eso. Para los Niners de alguna manera esta derrota les quita peso mediático de encima con el tema del MVP, el que todos los ojos estuvieran puestos en nuestro equipo. Y me parece que ayuda a regresar los pies a la tierra y concentrarse en el objetivo principal que es el rival en turno. Lo demás deja de tener importancia y seguir construyendo el terreno para la meta final es lo importante. Lección aprendida contra Baltimore definitivamente. Los factores que generaron ese descalabro han sido ya comentados en todos lados. Desde los que opinan que los Ravens arrastraron a los 49ers hasta los que supieron leer entre líneas la derrota. Y a un servidor le da muchísimo gusto que la afición Niner en general lo tomó con madurez y como lo que fue. Un mal partido con muchos errores que para nada mostraron lo que son los 49ers en realidad. Y lo mejor del caso es que sucede en diciembre y no en enero y mucho menos en febrero. Mejor aún, San Francisco sigue siendo el número uno de la nacional y el destino sigue en nuestras manos. Lección aprendida, insisto, y a pensar en nuestro siguiente Super Bowl que se llaman Washington Commanders. Con sus 14 acarreos para 103 yardas, más 6 recepciones para otras 28, un touchdown y convertirse en el primer jugador en la franquicia desde Jerry Rice en tener 20 anotaciones en una temporada. Christian McCaffrey es el jugador dorado de la semana 16 en Canal 49. Alcanzó nada más para un top 3, pero espero que lo disfruten. El jugador es el jugador dorado de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona. Así está el Play of Picture en la NFL en este momento. Los Washington Commanders están oficialmente eliminados de la temporada 2023-2024 de la NFL. Ha sido complicada la temporada para un equipo que parecía empezar una buena reconstrucción, pero que al final perdió el rumbo y tuvo que deshacerse de elementos como Montesuit o Chase Young. Con su récord de 4 ganados y 11 perdidos, solamente aspiran a dejar un poco más decente su marca y tal vez cederle el sótano de su división a los Giants. Los Commanders cuentan con una ofensiva que se ranquea como la 19 general de la liga, la 16 por pase y la 22 por tierra. Promedian 20.6 puntos por partido y bueno, en realidad no es una unidad que tenga muchas armas alrededor de Howell y ahora Brissett. A la defensa son un auténtico desastre y mucho tiene que ver las pérdidas de jugadores ya citadas, pues son en este momento la peor de toda la NFL. La penúltima contra el pase y la 23 contra la corrida. Reciben 30.2 puntos por partido y realmente no hay muchas buenas cosas en la unidad. De ninguna manera es faltarle el respeto al rival, pero estadísticamente no son de lo mejor en la NFL. Los 49ers con récord de 11 ganados y 4 perdidos son el seat número 1 de la conferencia nacional y campeones de la división oeste. En Brock Purdy tienen, a pesar de la mala actuación de lunes, al segundo mejor mariscal de campo de la liga, pues a pesar de la derrota, llegó a las 4.000 yardas en esta campaña y recordemos que es el mariscal de campo que menos pases lanza en toda la NFL. Es segundo con touchdowns, con 29 detrás de Doug Prescott que tiene 30. El mejor en yardas por envío e insisto, a pesar del horrible juego de lunes, mantiene el primer lugar en radio y rating como mariscal de campo. Se pudo dar el lujo de jugar así y mantenerse como el más eficiente de la liga. A su lado, el mejor corredor de la NFL con Christian McCaffrey y sus 1.395 yardas terrestres, 20 touchdowns combinados y serio candidato al MVP. Brandon Ayuk ya es el octavo mejor receptor de la liga con 1.203 yardas. Divo Samuel ya rebasó las 1.000 yardas combinadas y George Kittle está a 9 yardas de las 1.000 en una temporada. Por eso, San Francisco es la segunda mejor ofensiva de toda la NFL, la segunda mejor por aire y la cuarta mejor por tierra, promediando 29.6 puntos por encuentro. A la defensa, los Niners han tenido una caída en las últimas semanas y hoy por hoy son la once general, la 16 contra el pase, pero siguen siendo muy buenos contra la corrida y son la tres general, permitiendo 17.8 puntos por partido y 13 en ese rubro. La sacudida del mal juego contra Baltimore movió algunos escaños estadísticamente al equipo, pero los Niners no dejan de ser una potencia y uno de los favoritos al Super Bowl con todo el talento que se tiene en el campo. Un juego en el papel muy desequilibrado. Los Commanders parecen ser muy poca pieza para los gambusinos y apostar por San Francisco no está nada lejos de la realidad. Sin embargo, los 49ers no pueden permitirse demeritar al rival y mucho menos permitirse salir a jugar como lo hicieron contra Baltimore. Este encuentro se tiene que enfrentar con toda la responsabilidad que conlleva el respeto al contrincante y sobre todo el saber que la victoria significa seguir teniendo el control del futuro en nuestras manos. Tácticamente mejorar y plantear un mejor partido no es el problema. El problema es el aspecto mental y la pregunta es si estos 49ers están psicológicamente preparados para sacudirse la derrota del Monday Night y regresar fuertes sin pensar quién se las hizo, sino quién se las va a pagar. O perderán el rumbo como pasó después de la derrota contra los Browns en la semana 6 y tardarán en reagruparse. Los Niners tienen que pensar que ya no hay tiempo y ya no hay bye week a menos que terminen como el número uno de la conferencia. La importancia de estos dos últimos partidos es muy grande y espero que la escuadra tenga la madurez de afrontarlo así. Lo que haga Dallas o Philadelphia no tiene por qué importar. Lo más importante en este momento se llama Washington Commanders y si los 49ers realmente están listos para lo que viene, se tiene que empezar a ver desde aquí. La Facebook Mundial, sigan mandando sus imágenes al correo que aparece en la pantalla. La Facebook Mundial, sigan mandando sus imágenes al correo que aparece en la pantalla. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete!